Recordar a un grande también, hacer un tributo a un grande, por qué no, tan grande de Estado Ciudad de Vega. Queriendo soñar, algún tiempo atrás, pensé en escribir, y nunca solteré, la serpa del amor. ¡Venga, ustedes! Más fuerte. ¡Venga, ustedes! ¡Venga, ustedes! ¡Venga, ustedes! ¡Venga, ustedes! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Muchas gracias.